...de este coro, que le vamos a contar aquí en la sintonía de Canal Sur Radio, para la provincia de Cádiz, Radio Andalucía, Información. Ahí hay colgados un par de jamones en esta caseta, unas hartas de chungaletas, por cierto. Ha llegado a Cádiz, la tóngula más antigua de Occidente. Esa papel está en el suelo, que parece que aquí la compra mucha gente. ¡Hombre! Si reúnete Julio Pardo, un premio se lleva a usted. Si reúnete Julio Pardo, no cabemos en el cartel. Y tenemos el gran premio donde todo el mundo muere de ganas. De un piso encima donde ensaya y lava. Si reúnete Mardivia, nos vamos a pique. ¡Esa es la papeleta que más se repite! Este año somos muñecos, el sinvergüenza soy yo. Si reúnete Julio Pardo, la gente que no te conoce, porque no vengo, la gente gana su honor. El que vea su valienta, que te aseguró de ganar su... ¡Ese es la tóngula, que te aseguró de ganar su... Y aquí está el chinchá, y aquí está el chinchá, y aquí está el chinchá. ¡Pare grande carnaval! 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 Otra bicicleta, escuchemos la falseta. 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 Un día estaba de marcha y me dijeron una pureta Vamos a mover el cuerpo porque nos vamos de discoteca Nos fuimos de discoteca, fuera de tabaco y yo no fumo Llegué a la pista de baile y yo veía bastante humo Pero cuando en el aire parecía de un cielo Y yo me tocó, eso estaba al viento Pero me va a ir, empezó a luchar con el fuego ahí Vamos de apagar, cocción armonizado Pasamos todos un mal rato, poeja y casualidad Y al final al negro que ahora tiene el anfiteato Disfruta con el chichán, arriba los botellones Este año lo pido piden, este año pido condones Mira que nos maten con, mira que nos maten con ¡Oh! 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 ¡Cómprame una papeleta! ¡Cómprame una papeleta! ¡Que te va a tocar el chin-chan! ¡Qué alegría! Cuando andaba por Cádiz y que esa negra en la puerta come, abre la ventanilla y le dije ¡Come, come! ¡Come, baby! ¡Qué alegría carnal! ¡Qué alegría carnal! ¡Qué alegría carnal! ¡Llegamos a cadir a la preveología! ¡No es bonita! ¡Venga yo mucho hambre! ¡Este es el rap! ¡Rap! ¡Radichicham! ¡Qué alegría carnal! Que tal es la carrusel, que tal es la carrusel Le ha dicho don Juan Carlos, ¿por qué te casas Felipe? ¿Por qué te casas Felipe? Le ha dicho don Juan Carlos, ¿por qué te casas Felipe? Voy a venir a anticipo, vamos de pagar con vida Dime cómo va la cosa, anoche tuve bronca con la leticia Cuando me dio un pulido pensó en Leticia ¿Por qué te casas? ¿Por qué me caso? Tú no lo sabes, por si va a tocar un piso baña y puntale Mira la cara, cara que es la segunda Ahora voy a hablar, yo también voy a hablar Ahora voy a hablar, ahora voy a hablar, tú me vas a escuchar Se comentan en el mundillo los mentideros del carnaval Que esto no es un toro, que esto no es un toro Porque llevan muchas letras que van a hablar Ahora voy a hablar, ahora voy a hablar Tú me vas a escuchar, tú me vas a escuchar Que esto no es un toro, venga ya por Dios Yo le estoy dando copa a la fundación Porque todos los años yo cobro la subvención Aunque sea en agosto, el día de la asunción Fundación, perdón que no es fundación Que es el patronato Por todos los años yo cobro la subvención Ahora voy a hablar, ahora voy a hablar Tú me vas a escuchar, que si sí, que si no Que si no, que si sí, que si un tira y afloja Esto es como el rumano, el que está con la poja Que le dice, que no, que no, que no Y llega el cabrón y lo coja Ahora voy a hablar, ahora voy a hablar Tú me vas a escuchar Adiós, mamón Ya lo dicho todo Ya lo dicho todo Ya lo dicho todo ¡Vamos y cene, pasión florista! Es el grado lo son Y vi tu playa Es el grado lo son Y la puraria Es el grado lo son Y vi tu noche Un día velando Desde una torre Es el grado lo son Y vi tu pala Un levante travieso Entre las falmas Es el grado lo son Es el grado lo son Enamorados Tequillac Y encarao de Con los ojos cerrados Chicitán, chiquitán, tantan Que tumban, wam... Que tumban, que tequete, que tequete Tan, tan, tan Que tumban, que tumban, que dé Chicitán, chiquitán, tantan Que tumban, van, que tumban Que tequete, que tequete, que tequete Tan, tan, tan Que tumban, que tumban, que dé Si no te tocas Que compasión Mira mi niña Te como yo Vente conmigo Con el chinchal Es así, el oro no, y envío fuego en el retrobol. Nos vemos en la plaza, cantándole a Cádiz, un coro con gracia, y eso es lo que hay. Trae de Marujá, un banda de Cádiz, que en el año muy viejo, les dio el chinchá. No va a volar, se termina el Pocorí, y solo te quiero dar. No va a volar, se termina el Pocorí, y solo te quiero dar. No va a volar, se termina el Pocorí, y solo te quiero dar. ¡Aporello, oe, oe! ¡Aporello, oe, oe, oe! ¡Aporello, oe! Muy bien.